¡Suscríbete al canal! ¿Y para qué quiero saber yo de dónde viene la alquimia? ¿Queréis que os cuente más? No. Pero bueno, aunque os lo contara no podríais comprenderlo. Tenemos que encontrar la solución al misterio. ¡Otro misterio! Tienes razón, Gareth, es un pesado. Seguiréis solucionando la sala de monta. Vosotros continuad explorando el templo. Venga, vete ya. Mi intuición me dice que la luz es la clave para resolver el secreto. Tenemos que intentarlo. Hans, veamos si podemos resolverlo por nosotros mismos. Sí, porque este tío se enrolla que te cagas. Voy a hacerle esto. A ver si funciona. ¿No? Vale. A ver, una cosa, una cosa. Vamos a ver, vamos a ver. Aquí hay que hacer esto. Y supongo que hay que hacer algo aquí. ¿Puedo mover? Ah, claro. Claro. Coño, es que no me acordaba cómo... O sea, no sabía que se tenía que ir a la plataforma esta y ni me acuerdo... Ni era conciente de que se podía llegar a la plataforma del sol. Algo hizo clic, vale. Vale. Bueno, a ver qué hizo clic. A ver, si no nos encontramos otra vez al pesado. No, otra vez no. ¿Qué está pasando? Antes de haber encontrado algo. Bien. Pero no vengas, tío. Lo hiciste, Hans. ¡Hans! ¡Kraden! ¡Pesao! ¿Qué pasa? Estoy cambiándolo todo. La noche al día. Excelente trabajo, Hans. ¿De dónde salió ese agujero? ¿Lo hice yo? No te has fijado antes. Cuando Hans movió esas estatuas, dos haces de luz salieron de ellas. Y fue entonces cuando apareció el agujero en el suelo. Y después Hans dejó caer la estatua dentro. Sí, como si fuera una pluma. Buen trabajo, chicos. Pero estoy triste. ¿Por qué? Porque así que el puzzle de las estatuas era la trampa. ¿Eh? Tendría que matar. Y la otra estatua estaba aquí para desactivar la trampa. ¿Y ahora que la has desactivado todo debería funcionar? ¡Oh! Hay que ser muy inteligente para verlo eso. Iré a observar la asada mont donde estaré seguro. Ocúpate tú del resto. Es que no me cae bien este hombre, ¿eh? ¿Nos deja a nosotros haciendo el trabajo sucio? ¡Qué mal! Venga, vea. Like si estáis de acuerdo conmigo. Que el viejo es un... Este es un aprovechado. Que te cagas. A ver. ¿Qué hay aquí ahora? Ahora nos encontramos con el... Vale. Hay que subir, supongo, y nos encontraremos con la sala del sol a la derecha. Y la de la noche a la izquierda. ¡Qué novedad! ¿Y qué hay abajo? Bueno. ¡Minajad! La imagen de Mon cambió a la de son. Pero aparte de eso, nada ha cambiado. Es extraño. Se complicaron poniendo una tampa aquí. ¿Y esto es todo lo que ocurre? Sí. De algún lugar algo más ha debido de cambiar. Debemos encontrarlo. ¿Y si vamos a aquí, simplemente? Madre mía. El símbolo del suelo ha pasado de ser el de son al de Mon. No me digas. Seguro que hay algo en este sábado. Eh... ¿No ves eso? ¿Un portal? Ajá. Tiene que ser esto. Vamos, Hans. Vale, venga, va. Para adentro. Oh, qué sonido más chulo. ¡Séame, Hans! ¡Allá voy! ¡No! ¡No vengas, pesado! Ah, es el acoplado este. Además de hacernos trabajar... Nos persigue. Sí. ¿No? Sí. ¿Eh? Jejeje. ¿Dónde estamos? ¿Eh? Oh. 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 ¿Es esto? ¿El océano? ¿Qué? ¿Esto qué es? El océano. ¿Qué dices? No, no creo. El océano tiene olas. El océano... ¿Qué es eso? El océano es un lugar al final del mundo donde el agua no tiene límites. Oh. No lo comprenderíais. Algún día os lo mostraré. Ah, nos habla como si fuéramos seres inferiores. Estrellas elementales. Eh. Oh. Oh. Las estrellas elementales. Oh. Entonces existen. Las estrellas elementales existen. El... Nos hablaste de ellas. Los elementos son la base de toda materia. Rocas, madera, incluso nosotros. Todo se compone de esos cuatro elementos, ¿no, Hans? Diré que sí por decir algo. ¡Exacto! Como os he dicho muchas veces, los elementos son la fuente de toda materia. Sí, nos lo han dicho muchas veces. Demasiadas. Tierra, agua, fuego y viento. Los cuatro elementos. Cuenta la leyenda que las cuatro estrellas elementales contienen la esencia pura de cada elemento. Y ahora esas legendarias piedras están aquí. ¡Oh! Están aquí. Oh, la estrella Venus, la piedra elemental de la Tierra. ¡Oh! La estrella Mercurio, que posee el poder de los múltiples estados del agua. Líquido sólido agaseoso. Y ahí me parece que había otro. Ahí está la estrella Marte, de un rojo brillante por el fuego que contiene. Y ahora queda la de Tierra, ¿no? Y ahí está la... Y ahí está la... Ah, no, la de... La del viento. Y la estrella Júpiter, nacida de la furia del viento. ¡Oh! Estoy enamorado. Craden, ¿por qué te emocionas tanto? ¿Cómo puedes estar tan tranquilo ante tales maravillas? Es un fanboy. Estás frente a la mismísima fuente de toda alquimia. ¿No os he contado todo esto antes? No. Por desgracia. Entonces, esto debe de ser demasiado para ti. La piedra de la sabiduría. La piedra de los sabios. ¿Qué pasa con eso? Esa piedra lo controla todo. Puede convertir materia ordinaria en oro. E incluso burlarse de la mismísima muerte. ¡Toma ya! ¿Comprendes ahora, no? Sí. El estudio de la alquimia comenzó con la búsqueda de esa piedra. No consigo enterarme de cómo va, pero tiene un poder tremendo, ¿no? Más que tremendo, con una simple gema se puede conquistar el mundo. ¿Qué? Ahora es posible que entendáis su importancia. Eh, bueno. ¡Eh! No nos asustes de esa forma, Craden. Creía que estabas hablando en serio. Jeje, conquistar el mundo. ¿Quién puede decir lo que es verdad y lo que no? ¿Eh? ¿Lo que está diciendo? Me estás haciendo sudar ya. Por eso he estado buscando las estrellas elementales. Investigo para saber la verdad sobre esas piedras. ¡Uy, que se la pega! ¡Y ahora están aquí! ¡Uy, que bien! ¡Ay, ay! ¡Ay, que se la pega! ¿Por qué estás triste? Ten cuidado, Craden. Parece resbaladizo. No. Pero tengo que examinar las estrellas elementales. ¡Cling! ¡Pues que las cojan los chicos! ¡Sí! ¡No me jodas! Pero no creo que lo haríais. Os voy a decir si lo haremos o no. En el próximo episodio. Continuará.